Asficaz, The Producer La calle es pa' tiguer y pa' cuero Ando con ver chache en la volante gastando un pil de dinero Mi letra parece un aguacero Porque cada vez que le frenamos a ustedes con el mojadero La calle es pa' tiguer y pa' cuero Ando con ver chache en la volante gastando un pil de dinero Mi letra parece un aguacero Porque cada vez que le frenamos a ustedes con el mojadero A nadie le han visto y nunca he estado pegando aunque muchas mujeres hispanas A mí se me ha mirado pero a mí no me interesa ni me importa Porque a todos esos cueros mis panas yo estoy harto de darle bolsa Cuando le hacemos coro no llaman a los cotizados Porque ya me suponen a esos muchachos demandados Tintoros y manitos les mando mandados Que me chupen jugo los granos con la que está bien parado Papeleta, 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 papeleta En este coro nunca falta Papeleta, 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 papeleta En este coro nunca falta Papeleta, 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 papeleta En este coro nunca falta Papeleta, 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 papeleta En este coro nunca falta Esta vuelta aquí no falta papeleta Y no falta el envidioso que conmigo aquí se meta Mis bitches son strippers y mis ladies son de gero Gastando la que capo millonaria y cari papi con el raco Ain't shit funny No a 30 bitch Ain't shit phoney No burtapi I get this cream, I get that dough I get this bitch I get that hoe Yo may work on do like Whoa, whoa, whoa Y'all la pa' que no le gustó Lo mí mew Money, 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 money Nunca falta pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta, pa' peleta En este coro nunca falta